Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver la lista de convocados de Ronald Koeman de cara al partido de mañana en el Carranza contra el Cádiz y lo último de Neymar y del posible fichaje de Messi por el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la lista de convocados de Koeman de cara al partido de mañana contra Cádiz el Barça se enfrentará a los gaditanos este sábado 5 de diciembre a las 21 horas horario peninsular español en el partido correspondiente a la jornada número 12 de la Liga Santander, el conjunto dirigido por Ronald Koeman viene de dejar muy buenas sensaciones en los últimos partidos, goleando a Dinamo de Kiev 0-4, a Osasuna 4-0 y a Zerenbaros 0-3 y quiere seguir el mismo ritmo para escalar posiciones en el campeonato doméstico. Este viernes al mediodía Ronald Koeman dio a conocer la lista de convocados de cara al encuentro que el Barcelona jugará en el Ramón de Carranza contra el cuadro gaditano, la lista de bajas de los azulgranas. De cara a este duelo liguero es lamentablemente muy extensa y el técnico holandés no podrá contar con varios futbolistas por culpa de los problemas físicos. Gerard Piqué con un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y la lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Sergi Roberto, rotura en el recto femoral del muslo derecho, estarán fuera de combate durante los próximos meses del mismo modo que un Ansu Fati que no podrá jugar hasta el próximo mes de marzo por estar recuperándose de su rotura de menisco. No serán las únicas en defensa, ya que tampoco estará disponible Samuel Umtiti, que sigue con problemas en su rodilla pese a haber completado un partido de prueba con el filial. Quien sí entró finalmente en la lista de convocados fue Ronald Araujo, que se ha recuperado de su lesión muscular y volverá a una lista después de estar en el dique seco desde que se enfrentó a la Juventus de Turín. En la lista de convocados para medirse al Cádiz hay novedades importantes respecto a la última que Ronald Koeman presentó para llevarse a Hungría para jugar contra Ferenbaros, especialmente por la presencia de Leo Messi, Marc-André Ter Stegen y Philippe Coutinho, que aprovechando la clasificación matemática no viajaron a Budapest para poder tener descanso y estar más frescos de cara al denso calendario que espera en las próximas semanas. Por tanto, chicos, vuelven los pesos pesados y lo que es una gran noticia, el Barcelona recupera a otro central, a Ronald Araujo. Vamos a hablar ahora, chicos, de Neymar, de Messi, del interés del Paris Saint-Germain. Vamos a ver varias noticias al respecto. Vamos a hablar primero de unas palabras de Rivaldo sobre lo que dijo Neymar el otro día que quería jugar al lado de Messi y es que hizo saltar la bomba el brasileño tras el United PSG y dijo el año que viene tengo que jugar con Messi. Lo dijo en palabras textuales. Rivaldo, leyenda culé, dijo a Betfer que sus palabras no pudieron ser un mero deseo y dijo no creo que lo dijera por decir. ¿Qué va? Seguramente sepa algo de los dirigentes del PSG sobre la negociación o conversaciones con Messi. Se atrevió a aventurar, comentó. Messi y Neymar son amigos y hablan mucho. Así que Neymar sabe perfectamente que a Messi se le acaba el contrato y creo que está presionando al PSG para que fiche a Leo para la próxima temporada. Rivaldo cree que el PSG está ante el momento ideal para intentar reclutar a Messi y dijo es perfecto, no tendría que negociar ni pagar traspaso al Barcelona y tiene a su amigo Neymar como gancho. Si los dos se juntan de nuevo podrán pelear por ganar juntos otra Champions. Vamos a esperar, pero sí lo veo como una posibilidad. Además, si Messi va al Parque de los Príncipes quizá Mbappé se olvide del Real Madrid. ¿Quién sabe? Con la oportunidad de jugar junto a Messi quizá prefiera quedarse un poco más en París. Y con esa delantera de ensueño el PSG optaría a todos los títulos sabidos y por haber. Si el PSG se las apaña para juntar a Neymar, Messi y Mbappé en el mismo equipo tendrá un tridente estupendo para ser favorito en todas las competiciones, especialmente la Champions. Teniendo en cuenta el enorme potencial financiero del PSG yo sí que creo que hay opciones serias que puedan juntar este trío alucinante. Es lo que dijo Rivaldo. Según las últimas informaciones Neymar estaría dispuesto a renovar su contrato que expira en 2022. Eso sí, siempre y cuando Alkelaifi le lleve a Leo Messi. Y es que aquí lo podemos ver en esta otra noticia. Y es que el brasileño ha pasado de ser uno de los posibles fichajes del Barcelona a tratar de llevar a la máxima estrella del conjunto catalán al Parque de los Príncipes en el próximo mercado de verano. Tal y como cuenta ESPN, Messi y Neymar se llevan genial. Como decimos, mantienen una grandísima relación desde la etapa del brasileño en el Camp Nou. Y siempre ha afirmado que su gran deseo es volver a jugar con él. Algo que puede hacerse realidad el próximo año, ya que Messi está cumpliendo su último año de contrato con el Barça. Al llegar con la carta de libertad bajo el brazo, el PSG tan solo tendría que asegurarse pagar el mismo sueldo que actualmente cobra en el Barça unos 50 millones aproximadamente por temporada para hacerse con sus servicios. Una cifra que echa para atrás, pero que el equipo para sí no puede permitirse ya que es uno de los equipos más ricos del fútbol mundial. Como sabemos, el Barça está inmerso en unas elecciones después de que Josep María Bartomeu dejase su puesto. Los candidatos a estas elecciones esperan tener la posibilidad de hablar con Messi sobre un nuevo contrato en el conjunto azulgrana. Pero la realidad es que el argentino podrá negociar con el club que le venga en gana a partir del próximo 1 de enero. Y la posibilidad de firmar por el PSG está ahí y es bastante posible. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Pero la cosa está bastante caliente y es que incluso Nas era el que Leipzig ha despejado los rumores sobre Leo Messi. Y es que se mostró muy claro y conciso y dijo Messi es jugador del Barcelona. No puedo hablar de eso. El presidente de la entidad gala no ha querido dar mayor importancia a unas recientes palabras de Neymar en las que mostraba su firme deseo de compartir equipo con el astro argentino. Aunque el dirigente se ha negado a dar más detalles, el medio que ha contactado con él, la emisora RMC, ha añadido que fuentes cercanas al club sí han confirmado que permanecen muy atentos a la situación de la pulga. Nunca se sabe. El club ya ha demostrado ser capaz de cosas que se creían inalcanzables con Ney y Kylian en el mismo verano. Sería una tontería y sobre todo poco profesional no pensar ni trabajar en el caso de un jugador que está libre y que tiene a uno de sus mejores amigos en el club. Alinear a Neymar y Messi incluso en solo dos temporadas sería increíble. Eso es lo que aseguran desde dentro del club. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis que puede pasar con todo esto que ha empezado después de las declaraciones de Neymar y su deseo de jugar de nuevo junto con Messi? ¿Pensáis realmente que puede suceder y que Messi puede acabar en París? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!